Este es el primer, bueno no el primer no, porque ya tenemos dos semanas comiendo ajíes de aquí, pero lo estábamos cortando uno a la vez y salí esta mañana cortando uno cuánto y miren cuánto ajíes hay, totalmente orgánico, hasta tijeras nacen dentro de los ajíes, que más también especial. Bueno ahí están los ajíes, son de muy lindo tamaño y mira las berenjenas que grandotas van, mira felices y grandotes, dile que tú ayudas en el jardín también, verdad, si, todavía hay un montón de ajíes, solamente fue un corte que di para que la mata siga tirando su flor y tirando más ajíes, pero por ahí hay ajíes por un montón todavía, que se pueden ir cortando despacio, porque no se puede cortar tanto, porque después como consume todo uno, todas esas cosas, es imposible. Bueno ahí está el fruto del esfuerzo, sube mucho, se gastó mucho, pero de ahora para adelante solamente es producción. Dile hola Felice, dile hola. ¿Te gustan los ajíes? ¿Te gusta comértelos los rollitos? Sí. Con tomate, lechuga, verdad? Sí. Muy rico, verdad? Muy rico. Rico, exacto. Ahí están las, las berenjenas tienen un montón de flores, más berenjenas por allá, no sé si la pueden ver ahí, hay mucha berenjena allá, y los ajíes, como les estaba diciendo, todavía tienen muchas flores, o sea que todavía va a seguir saliendo, y tengo otra zona que tiene más ajíes también, también tengo de lo que le dicen morrones allá, que todavía están pequeños, pero vienen por ahí. Las berenjenas allá como vienen, tremendo.